Pues buenas tardes a todos, hoy vamos a hablar de un vídeo, bueno, vamos a hacer un vídeo un poquito meta, no es tanto sobre un juego en concreto de Paradox, tiene mucho que ver con Stellaris, vale, pero bueno, es sobre Paradox en general y una política que han estado llevando últimamente a cabo, y es que bueno, los que os metáis por forillos o bueno, en realidad los que juguéis con normalidad a cualquier juego de Paradox, sois conscientes de que hay muchos problemas que tienen los juegos de Paradox que nos han ido solventando con el juego de Paradox. El paso del tiempo y esto es bastante grave porque pese a que los juegos siguen con esos problemas, pues Paradox nos sigue cargando con DLCs, siguen sacando DLCs y en vez de dedicarse a solucionar esos problemas, pues se dedican a, bueno, pues eso, a cobrarnos en características que son muy chulas, pero efectivamente que nos, que no terminan de atacar los principales problemas del juego. Por ejemplo, hubo un cambio en esto con Europolens Galaxy 4, ya lo sabéis, cuando salió Golden Century fue un DLC muy malo, es cierto, pero no fue el DLC en sí el que catapultó pues todo el caos que hubo con Europolens Galaxy 4, sino que ya veníamos de una época en la que Paradox renunciaba a solucionar los problemas que tenía en el juego, Paradox no se preocupaba por hacer DLCs de calidad, también es cierto, en ese aspecto, pero bueno, eso parece que va a cambiar con el próximo DLC, pero bueno, ya sabéis cómo se solucionó esto, hemos tenido un año entero sin expansión de 4, y parece que la que viene, que va a ser muy grande y cambiar muchas cosas y mejorar otras, pues será efectivamente lanzada en algún momento del año que viene, que no sabemos cuál va a ser, ¿vale? Ni siquiera sabemos si va a ser a principios de año, ni si será a mediados, en principio sería a mediados, ¿no? Dicho lo cual, pues parece que U4 pues sí que reflexionaron y dijeron, mira, vamos a tomarnos un año o el tiempo que haga falta para solucionar los problemas que tenemos pendientes desde hace tiempo del juego y que no hemos solucionado con el paso de los años, ¿no? No hemos solucionado con el lanzamiento de sucesivos parches, sino que, bueno, se había ido quedando ahí de lado, y ahora efectivamente van a atacar esos problemas en U4. Pero ¿qué pasa? Que luego tenemos juegos como Crusader Kings 2, como, y sobre todo, sobre todo, porque Crusader Kings 2 al fin y al cabo vamos a tener una tercera, una secuela de ese juego más tarde, bueno, más pronto que tarde. Pero, bueno, sobre todo, Stellaris y Gershoferon 4 sufren de problemas muy graves de rendimiento y sufren de problemas muy graves de gestión de la inteligencia artificial que es bastante, bastante penosa. Pero sobre todo a nivel de rendimiento, porque al fin y al cabo es lo que nos permite jugar al juego. Llega un punto en ambos juegos que para que tienen que gestionar tanta información, que ni siquiera procesadores de última generación son capaces de gestionarlo, llegando al punto de que claramente es un problema de los juegos. No se sabe si del motor, porque los motores tienen la culpa que tienen, pero llega un punto de gestión que no es sostenible, ¿no? Que Stellaris llega a un punto que pasas de jugar, porque dices, es que no tiene sentido que pasen tan lentos los meses, ¿no? Me estoy aburriendo jugando a esto. Y Gershoferon 4, pues similar, ¿no? Hay un punto que parece que tiene tanta información el juego que, bueno... Algo que, de hecho, van a tocar un poco en la resistance, ¿no? Porque en ese DLC, al fin y al cabo, una de las cosas que se han esforzado en hacer es reducir la carga de memoria que maneja el juego, pero bueno... Al caso, ¿no? Que Stellaris llevamos, pues, bastantes años desde que se lanzó. Se lanza en 2016, creo, 2015. Va a hacer cuatro años. Sí, va a hacer cuatro años, el año que viene. Y esos problemas los arrastras del lanzamiento del juego. Y todavía no se ha esforzado Paradox en solucionarlos. Y aquí es un poco donde estalló esto. Como digo, sucede de forma similar en Gershoferon 4 y en Crusader Kings 2, ¿vale? Que una vez llegas a las fases finales de la partida, el juego va como el culo. Y la inteligencia artificial es penosa. Esto suele ser en casi todos los casos, pero bueno, más acuciadamente en estos juegos. Y los fans de... Tanto de Stellaris, sobre todo Stellaris más bien, y de Gershoferon 4 han dicho... Mira, Paradox, nos parece muy guay el DLC de Federations, pinta genial, pero no tiene sentido que nos sigas sacando DLCs si no solucionas los problemas bases que tiene el juego. Si no solucionas el tema del rendimiento, no solucionas el tema de inteligencia artificial. Porque no vamos a comprar DLCs de algo que no podemos jugar, que no es divertido, con lo que no disfrutamos. O que llega un punto que directamente estáis pasando de solucionarlo y nos estáis queriendo cobrar por otras cosas con las que, bueno, pues... Mucha ilusión. Jugaremos con ellos las primeras fases de la partida. Y finalmente, pues, acabaremos dropeando la partida como todas las partidas porque llega un punto, pues, como decimos, que es injugable. Vale. Entonces, esto creo que empezó con un par de post en Reddit. No sé si podemos ver alguno. Pero bueno, se acabó extendiendo a los foros y ha habido una serie de... Bueno, ha habido una explosión brutal de post, criticando el juego, pidiéndole a los desarrolladores que lo mejoren, etc. Vale. Aquí lo podemos ver. Protestas masivas en los foros de Stellaris por la falta de control de calidad de los DLCs en su lanzamiento y un plan de corrección pública de Paradox, ¿vale? Aquí no se refieren tanto a lo que he mencionado previamente, sino a que muchos DLCs Paradox los lanza sin terminar de probarlos, ¿vale? Como sabéis, el sistema actual por el que lanza los DLCs Paradox es mandárselo a los influencers unos 5 días antes del lanzamiento. Tienen tiempo de probarlo y de hacer una review. ¿Qué pasa? Que los... en mi opinión, ¿eh? Los influencers, o... bueno, yo incluido, ¿vale? Llegamos hasta donde llegamos, ¿vale? Yo mismo sabéis que no soy un jugador profesional, un jugador experto en los juegos de Paradox. Pienso... pienso que muchos que me veis y mucha gente que juega, mucha gente que está en los foros, tienen muchísima más idea que yo. Y estas personas, de probar los DLCs, de probar todo con tiempo, podrían dar feedback, podrían aportar información a los desarrolladores que les permitiría lanzar un DLC, pues, más contundente, más cohesionado, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Obviamente los tiempos y, obviamente, pues, que cómo hacer betas cerradas de tus productos, al menos en el estilo que lo hace Paradox. Yo creo que Paradox tendría que optar por ese aspecto. Creo que el parche 1.2 de Imperator Rome fue un buen sistema. Pero entiendo también que su forma de venderlo es que la gente, si quiere probar una cosa, lo pruebe una vez está disponible y tenga que pagar por ello. Lo cual, como digo, me parece bastante negativo. Creo que el sistema sería, como digo, el parche 1.2 de Imperator Rome, que todo el mundo, o quizá gente que se inscribiera previamente, no creo que al final se inscribiese tanta gente, pueda probar los DLCs, los nuevos parches, dar feedback. Porque muchas veces se descubren bugs que igual podrían estar arreglados de lanzamiento con una expansión y no terminan nunca de estar arreglados o tardan muchísimo en ser arreglados. Es una cosa un poco triste. Insisto en que yo creo que Paradox tendría que ir por ahí. Pero bueno, que la cantidad de post ha sido una barbaridad, ¿vale? Aquí podéis ver otros. Si Paradox no soluciona o no hace completamente nuevo el código de la inteligencia artificial, todos los motivos por los que comprar Federations serán absurdos, porque al fin y al cabo Federations es un DLC que va a tratar de cooperar o de lidiar con la inteligencia artificial diplomáticamente. Es un DLC sobre la diplomacia. Y bueno, es un DLC sobre la diplomacia en la que tenemos que tratar con una inteligencia artificial pues que no funciona, las cosas como son. No está bien hecha, no reacciona bien, etc. Entonces no tiene mucho sentido o tiene sentido nulo hacerlo, ¿vale? También se ha hecho un poco viral el vídeo este de Aspect, que es el, yo creo, el youtuber más famoso de Stellaris. Sube prácticamente exclusivamente Stellaris y lo peta, vamos. Es un tío que se lo curro un montón y que hace vídeos muy, muy chulos y explica muy bien las cosas. Y efectivamente hace un vídeo pidiendo a los desarrolladores pues que empiecen a corregir el tema del rendimiento del juego, ¿no? Porque como decimos, pues no funciona bien, ¿vale? Hay algunas fases que no funcionan bien. Y con todo esto hemos llegado al diario de desarrollo de la semana pasada, el 161. Bueno, que bueno, básicamente lo que nos dicen es que están escuchando las críticas y que en aras de hacer de Federations un buen DLC lo van a retrasar, ¿vale? Me ha retrasado su lanzamiento. Está previsto que llegase este mes, de hecho lo dicen por aquí. Queríamos lanzarlo tarde este año, pero al final lo vamos a lanzar temprano el año que viene. Así que bueno, por mí esto es una buena noticia. Todo lo que es ser detrás un producto para que llegue en mejor estado a los consumidores me parece una buena noticia. Y luego también hablan de que están investigando pues qué cojones pasa con el rendimiento del juego, que quieren empezar a solucionarlo y que de hecho ya están destinando recursos dentro del estudio, y ya están destinando desarrolladores, ya están destinando técnicos a descubrir qué demonios pasa e intentar solucionar estos problemas, ¿vale? Creo que es por aquí por donde tiene que ir la empresa. La gente ha agradecido un montón este post. Como veis, 276 votos positivos y 115 votos que ha sido de ayuda este post. Lo cual está bien, es por donde tiene que tirar un poco Paradox, pero esperemos ver soluciones concretas, esperemos ver movimientos concretos. Yo no soy jugador de Stellaris que se eche partida hasta el final. Sí que me ha pasado alguna vez en Hesferum 4 y es cierto que el rendimiento va como va, ¿no? No es tan acuciante en Imperator Rome, al menos, lo cual de cara a un futuro Crusader Kings 3, pues es una buena noticia probablemente. Y que bueno, esperemos que, no sé si se tendrían que tomar un año entero para corregir Stellaris y Hesferum 4, porque Hesferum 4 esto no viene de ahora, o sea, Hesferum 4 yo le hice un vídeo, que de hecho creo que muchas veces buscas algo de información de Hesferum 4 y sale en mi vídeo, diciendo que es un juego que nunca va a estar bien. Y bueno, yo hice un vídeo de lo hace no tanto diciendo que el juego seguía teniendo problemas, pero que había puntos como el multijugador que me parecían muy divertidos, ¿no? Dicho lo cual, creo que el juego sigue teniendo problemas, ¿no? Y creo que Paradox bien se podría dedicar a corregirlos, pues como lo que están diciendo aquí en Stellaris. Dicho lo cual, esperemos ver acciones concretas, ¿no? A mí si me dijeran que no planean lanzar un DLC el año que viene más allá de Federations, hasta que al menos den con un arreglo, consigan mejorar el tema del rendimiento, pues me parecería algo ya más concreto, más tangible, más de decir, bueno, que ya se lo están currando. De momento decir que están destinando recursos, pues es algo que queremos oír, las cosas como son, pero no es algo que inmediatamente nos tranquilice. Dicho lo cual, pues Federations ha sido retrasado, el parche 2.6 también. Y bueno, mientras tanto podemos ir jugando con los litóides. Dicho lo cual, a mí me parece perfecto que haya todo tipo de retrasos, porque un producto que llegue con menos bugs, un producto que llegue más sólido, etc., pues me parece que es una gran noticia y que es por donde tienen que tirar los juegos. A partir de ahora, sobre todo los que tienen problemas tan gordos como los que hemos mencionado, Herczofenium 4 y Stellaris. Crusher Kings 2 ya no lo meto porque obviamente están desarrollando una secuela y no tiene mucho sentido pedir que correjan Crusher Kings 2 si están destinando todos sus recursos a un Crusher Kings 3 que esperemos que no tenga estos problemas de lanzamiento y que esté desarrollado en una versión del motor que ya sea más contundente y permita o habilite que no haya este tipo de problemas. Y que bueno, que un procesador potente, como es que dice mucha gente en los foros que tienen, no pueda con estos juegos, pues es un poco absurdo. Así que esperemos que acaben corrigiéndolo. Así que nada, medianamente malas noticias, porque tema de retrasos y tal, pero bueno, yo creo que en realidad son buenas noticias. Todo lo que sea mayor calidad para los consumidores y que acabe llegando un producto mejor es bueno, yo creo. Y que nada, si tenéis muchas ganas de Federation, pues es lo que hay. Nada más, yo tenía muchas ganas, pero bueno, prefiero que sea así, las cosas como son. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.